¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo estás? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo vlog para el canal Pincha Basura. Bueno, espero no se escuche mucho. La cosa, el día de hoy estoy grabando este vlog improvisadamente. ¿Por qué? Porque el día de hoy vino Publo a la Ciudad de México y yo y mi hermano Ruiz vamos a ir a ver si podemos alcanzarlo, si podemos verlo para tomarnos fotos, grabar algo, yo qué sé. Vamos a ver si es que podemos hacer algo, si es que lo encontramos, si es que, no sé, algo, ¿sabes? Y si no ya veremos qué chingados hacemos. Pero el plan de hoy es ir a conocer a Publo en persona. Entonces, pues eso, vamos a ver qué pasa. ¿Qué onda? Pues eso. Bueno gente, estamos aquí en Motherfucker Bellas Artes. Vamos a ver si encontramos a Publo de pura pinche casualidad, que no creo. Y si no encontramos a Publo, hay otra alternativa diferente, por la cual ya verán más adelante, pero bueno. Y por el doble, pero bueno. Exacto. Entonces, pues vamos a ver si está de pura puto churro por acá. Si no, pues Publo te odio. No eres un cabrón por no dejarnos estar en el video, pero bueno. Vamos a ver qué pedo si está por acá. Bueno, Publo, si estás viendo esto, quiero decirte que eres un mamón. Un pinche mamón. Eres un mamón. No, es cierto, Publo, te quiero mucho. Luis embarcó su aventura. Quítate a la verga. Luis embarcó su aventura para encontrar a Publo. ¿Volverá algún día? Quítate. Quítate a la verga. Adiós, Luis, te recordaremos como un héroe. Adiós, querido amigo. Bueno gente, como mencioné anteriormente, no encontramos a Publo, pero acá andamos. Acá andamos la racita y yo. ¿Y eso? Y pues... Una entrevista, señor, una entrevista. Una entrevista, señor, una entrevista, una entrevista. Bueno gente, venimos aquí a la Friki Plaza debido a que supuestamente el Mr. Grasso, perdón, va a estar por acá. Así que, vamos a estar aquí. Hola. Sí, hola. Para ver al Mr. Grasso. Vamos a estar acá, a ver si nos encontramos al Mr. Grasso y nos tomamos unas fotos. Y ya supo. ¿Tienes cibre cuando no? ¿Te la puedes chacalear? Ah, no mames, de los siete pecados capitales. Deño. Urashime. Ah, playeras. Deño. Está chilo. No, 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 no. No, no. Ahí está el Mr. Grasso, güey. Yo, look my boy, Mr. Grasso. Ahí está el Mr. Grasso, güey. Mr. Grasso, mamón. Víte la virga, güey. Yo Mr. Grasso, bro. Look that motherfucker, bro, Mr. Grasso. Oh my God, man. Vamos de este lado para hacerlo más dramático Ahí está el Mr. Grasso, mamón Está ahí Está bien alto Está Mr. Grasso, mamón ¿Es ese Mr. Grasso? Está a unos metros de mí el creador de la grasa A unos metros de mí Frente a mí, señoras y señores, se encuentra el creador de la grasa De los seguidores de la grasa, de los momos Ahí está Frente a mí Yo, look at that boy Bueno, gente, estamos aquí esperando a que terminen No sé qué van a hacer, que en una conferencia o yo qué sé Para por fin conocer a Mr. Grasso En persona, él mismísimo Tomarnos unas fotos Mandarnos cuatro saludos Y estar, pues aquí, you know what I mean Está bien cabrón Está bien chingo tener a Mr. Grasso allá enfrente A la verga Ahí está Mr. Grasso Ahí está Mr. Grasso Estamos en vivo por Nación Gil Haciendo historia Agua 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 Bueno gente, acabamos de conocer al motherfucking Mr. Grasso, muchas gracias Mr. Grasso, se le quiere un chingo, no mames, putoible, increputoible, motherfucker Mr. Grasso, y pues eso, veníamos principalmente a ver a Publo, pero no estaba por acá, seguramente lo hizo en algún salón privado, yo que sé, pero, pues, vinimos a conocer al Grasso, y se logró, se logró, esta alternativa se logró, toqué, toqué al creador de la grasa, vamos, lo toqué a la verga y me tocó también, esto sonó muy mal, pero bueno, pues bueno, gracias gente, creo que este vlog quedó muy corto, pero pues bueno, no pasa nada, muchas gracias por ver el video, pues acá andamos, ya nos vamos, nos retiramos, y nos vemos en otro vlog, o yo que sé, bye.